Hola, soy Diego Peralta, jugador de Atlético Nacional, los invito a que asistan al estadio a pasarla bien, a disfrutar de este gran evento, a pasarla super, de poder disfrutar, de poder tener una buena convivencia en las tribunas. Hola, mi nombre es Jaros Anot Álvaro, invitamos a toda la hinchada a que tengamos mucho respeto, mucha tolerancia y que vayamos al estadio a disfrutar lo que es el fútbol. Hola, le hablo Alessi Enrique Ubar de Atlético Nacional, los invitamos para vivir en la tonalidad y la cultura estadio, Dios los bendiga. Hola, soy Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional, los invito a todos a que vivamos el fútbol con respeto, con paz, con tolerancia y todos aquellos valores que forman parte de la cultura estadio, para bien de todos y de cada uno de los que acompañan al equipo y los que estén presentes en los partidos. ¡Suscríbete al canal!